¡Ey! ¡Hablo contigo! Una agustiniana presenta su programa Hablo Contigo como para Semana Santa, como para Cuaderma, como para Habiendo Pasado la Santa Ceniza. ¡Qué señores temas! Que nos pegan una revolcada y que nos pueden servir desde luego. Me estaba acordando de algunos testos, por ejemplo, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto tiene un título que se llama hipocresía, suena feo, horrible. Pero es más feo cuando somos hipócritas en nuestros comportamientos. Hagan lo que enseñan, no hagan lo que ellos hacen. Y entonces comienzo a acordarme de detalles y por eso este chamizo. Por ahí salió una cápsula con este chamizo, precisamente hizo uno de música. No había una hoja. Estaba en la supina, pues, como dicen hoy en día. Hoy tiene hojitas. Entonces había que decir, no hagan de aquella temporada que no habían hojas. Ahora sí, hay un testimonio porque ya hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? Las hojas. Y entonces eso me lleva a pensar en la fe literatura. ¿Para qué sirve para nada? En la fe académica. Yo sé mucho. Hablo muy bonito. Pero no hagan lo que yo digo, porque yo sé mucho. Pero no hagan lo que yo hago, porque mi testimonio es falso, hipócrita. La diferencia entre la fe literatura barata y la fe vivencia real de los acontecimientos de nuestra vida. Es como para ir pensando, no nos den miedo de Dios, que Dios no es ningún tigre bravo. Reconozcamos con sinceridad que somos. No nos den miedo, no nos engañemos a nosotros mismos. Es engañar a Dios imposible. Vamos para adelante, porque el Señor nos está llamando de mil maneras a nuestra conversión. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.